Cuenta el obispo Monseñor Bernardino Echevarria Ruiz, arzobispo de Guayaquil, el 3 de agosto de 1962. La primera hora de oración la pasé tratando de ordenar mis pensamientos. Apenas lograba tranquilizarme, mi disipación me desanimó. Tanto me desanimó que estaba incapaz de hacer aún la oración vocal. He pensado en las armas de los sacerdotes olvidadas en el purgatorio y por ello quería ofrecer el viacrucis también, pero el Redentor tristemente me habló así. Yo tampoco abandoné ni interrumpí el camino de los dolores. El 28 de septiembre de 1962. Ayunos por las almas de los sacerdotes del purgatorio. Hoy, día de ayuno, lo ofrezco por las almas del purgatorio, especialmente por las almas de los sacerdotes. El Señor Jesús se refería a que no puede resistir el ruego de la Santísima Virgen, me dijo, infundiéndolo en la conciencia de mi mente. Ya que estás mitigando, hijita mía, este anhelo tan grande que tengo por las almas, ¿sabes con qué te voy a premiar? El alma del sacerdote fallecido, gracias a que han guardado el ayuno pedido por mí de hoy en adelante, a los ocho días de haber muerto, se librará del fuego del purgatorio y cualquiera que guarde este ayuno alcanzará esta gracia a favor del alma que esté penando. Con lágrimas, escuchaba sus palabras llenas de majestad y misericordia, que podemos ayudar tan eficazmente a las almas que sufren en el purgatorio. Mi alma se estremeció cuando me comunicó esta nueva y grande gracia, y al salir de la Santa Misa para ir a casa, dijo en voz baja en mi alma, yo también me voy contigo y permaneceré contigo todo el día. Con profunda adoración le dije, mi adorado Jesús, vivir en el alma esta gracia contigo y con tus labios suplicar juntos al Padre Eterno. Al ir así a mi casa, sumida mi alma en su adoración, mi corazón bajo el efecto de la gracia comenzó a latir tanto que casi me desplomé. Entonces le supliqué, deseo tanto mi adorado Jesús que tu gracia tan grande llegue a conocerse cuanto antes públicamente y cuanto más personas lleguen a sentir profundamente tu infinito anhelo. El Señor Jesús me pidió que pusiera por escrito especialmente aquello de cómo podemos ayudar a las almas. Por observar el ayuno pedido por mí, las almas de los sacerdotes al octavo día después de haber muerto se librarán del purgatorio. En este ayuno estricto durante este tiempo deben tomar solo pan y agua. El 4 de octubre de 1962, qué felicidad es esta para mí, sumérgete en mí, le dice Jesús, en el mar de mis gracias. Te concedo esta gracia porque tú me pediste que te dejara sumergirte. Pide siempre mi pequeña hija Carmelita, eso se lo decía él a una monja. Yo reparto feliz mis tesoros que podrás cambiar en la hora de tu muerte. ¿Crees acaso que cuánto era tu sufrimiento, tanto será tu premio? De ninguna manera. No se puede expresar con palabras humanas lo que he preparado para ustedes. Espero que el momento que tú llegues y te espero con un rico regalo. Me dará un vuelco el corazón a tu llegada y muchas almas, las cuales has ayudado a librarse del purgatorio por medio de tus sacrificios, te saludarán el encuentro contigo, compenétrate en este gozo sin límites y no resulte para ti nada fatigante. Lo que tengas que hacer por mi obra salvadora, que nuestras miradas se compenetren en mis ojos bañados de lágrimas y de sangre. Verás el anhelo de mi corazón por las almas, recoge conmigo y fui yo quien injertó en tu corazón el deseo de las almas y las aumentaré sin cesar. Porque ese es el anhelo del Señor, pero aprovecha tú también la oportunidad. Las almas sufrientes también deben sentir el efecto de las gracias, de la llama de al amor del corazón de María. Desde hace algunos meses me habla el Señor Jesús. No siempre tengo modo de hacerlo y de escribir lo que me encontraba yo en soledad, silenciosa en el templo. Oraba por los sacerdotes moribundos. El Señor Jesús conmovido me susurró que nuestras manos recojan juntas. Pedí también la efusión de las gracias de la llama del amor de la Santísima Virgen para las almas en pena. Cuando el Señor Jesús me permitió sentir que en ese momento un alma acababa de librarse del purgatorio, sentí en mi alma un alivio indescriptible. En ese momento, por pura gracia de Dios, mi alma se sumergió en la felicidad inconmesurable del alma que llega a la presencia de Dios. Luego recé con todo el recogimiento de mi alma por los sacerdotes moribundos. Entre tanto, un sentimiento muy angustioso inundaba todo mi interior con sufrimientos que da el Señor para que pueda recoger con él. Durante mi profundo recogimiento, un suspiro fino como un hálito de la Virgen María sorprendió mi alma. Tu compasión por las pobres almas ha conmovido tanto mi corazón maternal, dice la Virgen María. Te concedo la gracia que me pediste. Si en cualquier momento, haciendo referencia a mi llama de amor, rezarán ustedes en mi honor. Tres aves María, cada vez un alma se librará del purgatorio. En el mes de los difuntos, que es el mes que viene, en noviembre, el rezo de cada ave María, diez almas se librarán del purgatorio. Las almas sufrientes deben sentir ellas también el efecto de la gracia de la llama del amor del corazón de María. El pecado no tiene derecho. No piensen ustedes que porque un país legaliza el aborto, asesinar dejó de ser pecado, mis amores. No piensen ustedes que porque en un país se haya legalizado la marihuana, ustedes también pueden consumir drogas. No piensen tampoco que el que este mundo se haya vuelto indiferente e inmoral, usted también va a hacer lo mismo. Los católicos seguimos siendo personas que debemos amar la verdad. Y yo voy a hablar con la palabra católico porque evidentemente en nuestra iglesia hay mucho permisivismo, más que tolerancia, en el sentido de que lamentablemente veo que la gente a la iglesia va descotado, va vestido de manera indecente y nadie le dice nada. Para mí es grave porque antes yo lo veía normal, igual que muchos de ustedes, porque yo estaba adormecida en el pecado. Pero ahora yo entiendo que nosotros estamos anestesiados en el mundo y peor aún, nuestro nivel de contaminación ha llegado a un grado tal de justificar el pecado. Nosotros tenemos que mejorar. El católico que no avanza, retrocede. A misa hay que ir vestido decente, pero en la calle hay que vestirse decente. El católico debe hablar con amor en la calle, al igual que en la iglesia, al igual que en el trabajo. Debe evitar palabras obscenas y debe evitar comportamientos lascivos e inmorales y agresividad. Están las dos vertientes de ser muy permisivos o ser demasiado escrupuloso. Es un juego difícil de llevar, pero necesario. Tenemos que empezar, ya yo lo he hecho y por eso se lo estoy aconsejando. Cuando vamos a la misa, por favor, por amor a Jesucristo, por reverencia a nuestro Salvador. Podemos saludar y decir, ahora, ¿cómo está? Pero si llegamos cinco o diez minutos antes, hagamos una reverencia, postrémonos los que no podamos postrar y busquemos la manera de enseñarle a nuestro Jesucristo, Rey y Señor, que fuimos a alabarle y adorarle a misa. Y yo voy a hablar en el tema de misa, hablando de no justificar el pecado, porque nosotros no podemos ir a misa a criticar a nadie, ni mucho menos hacer sentir mal a nadie. Si yo tuviera la oportunidad, a la persona que va mal vestida, yo no le digo que se vaya, pero si le busco un paño o algo que se cubra tanto las piernas como el pecho para que no vaya de manera desvergonzada a la fiesta de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, fiesta no, la misa no es una fiesta, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos permitiendo que todo se puede y todo se debe, y no es así. Van a comulgar sin haberse confesado con muchísimos pecados mortales encima. Mis amores, no se traguen su condenación, porque el que se burla de Jesucristo no llega al purgatorio, no llega ni siquiera a la parte más profunda del purgatorio. Porque burlarse de Dios no nos va a conseguir la misericordia de Él, donde yo me he comportado de manera inmisericordia. Cuando nosotros queremos decir que vamos con una ropa indecente a misa porque es la moda, Señora, el cristiano no yo lleva a moda. Cuando usted quiere decir que usted puede comulgar porque usted no ha hecho nada malo, es porque usted no se ha revisado que cometió un pecado mortal y aún así va a comulgar. El pecado no se justifica. Evidentemente, por cualquier tontería, usted no va a dejar de comulgar. Aprenda, ya yo hice un video, de cuáles son los pecados mortales que me impiden comulgar. Y evidentemente voy a tener que hacer un video de los pecados veniales, porque por lo visto hay poca catequesis. Pero yo quise empezar a decirles que yo no puedo justificar ir a misa a criticar a nadie, ir a misa a vestir de manera indecente, ir a misa con irreverencia y comulgar cuando yo no estoy en gracia de Dios. Nada de eso se justifica. Yo voy al Santísimo todos los días y yo le digo, Señor, yo quisiera que cada persona que entrara a este templo, que pisara esta tierra, sea santificada con tu presencia. Pero ¿cómo la gente se puede santificar? Si yo soy el primero que entiendo que la misa es algo cultural o que es una tradición. No, hermanos, las tradiciones se rompen en cualquier manera, la cultura se rompe en cualquier manera. Cualquier persona va a otro país y adopta esa cultura y se olvida de la esencia que tiene. La cultura católica de Alemania es muy diferente a la cultura católica de República Dominicana. Para gloria y honra del Señor, por lo menos de donde yo vengo, hay gente que sí son católicos de verdad, lo digo con propiedad, que se comportan como un verdadero cristiano y que el Espíritu Santo lo usa tremendamente. Entonces, en vez de yo venir aquí a adoptar la frialdad o la tibieza que se encuentra aquí, yo debo venir con el fuego del Espíritu Santo para no justificar el pecado y la frialdad y la tibieza que yo veo. Yo debo ser luz y sal donde yo llego. Y para la gloria y honra del Señor, cuando usted ve un video mío y decide rezar por un alma del purgatorio, yo tengo méritos también porque a través de mí esa alma pudo conseguir que otro rezara por ella. Y eso ha influido mucho en mi vida porque cada día amo más a Jesús, cada día quiero ir a estar en su presencia más tiempo y cada día reconozco que necesito buscar la manera de que ustedes aprendan más de la gloria del Señor. Pero esta tendencia que tenemos nosotros de ponernos del lado del mundo porque es más cómodo hace muchísimo daño. Y lo único que conseguimos con eso es acomodarnos en la sedia, que es que ya yo no tengo deseo de rezar, que yo empecé muy bien, que el Espíritu Santo hizo algo grande en mi vida, pero ya ese fueguito me pasó. Evidentemente, cuando nosotros hacemos un seminario de vida en el Espíritu, los renovados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene esa fusión grandísima del Espíritu Santo, que ese bautismo maravilloso, que yo siento como Dios transforma mi vida. Oh, gloria a Cristo. Y a la semana y a los quince días, ya yo voy a lo que era antes porque no hice un plan de vida de mejorar en la presencia del Señor. Pero no solo a los renovados en el Espíritu, también a esa gente que un día, un día, en un retiro, escucharon una predica que los impactó porque el Espíritu Santo agarrado hace su obra. Pero yo volví a involucrarme en el mundo y a comportarme como la gente del mundo. Y a justificar todas las horas que yo duro frente al televisor, a justificar las adicciones que yo tengo, de las cuales no puedo romper, y a justificar que mis hijos también se vayan a involucrar en lo del mundo y a mí no me importa que vayan a la iglesia. Eso debe alarmarnos. Yo duré más de quince años rezando por la conversión de mi familia y para la gloria y honra del Señor se están viendo los frutos. Entonces, aunque una persona diga que, ok, yo rezo por mí, pero el otro lamentablemente decidió tomar ese camino. ¡No! ¡Ah, ok, yo sigo católica, pero la otra persona en mi familia quiso irse para una iglesia protestante! ¡No! Debe seguir orando para que esa persona regrese a la iglesia católica. Y debe seguir orando para que esa persona que supuestamente ya no le interesa la iglesia, regrese. Porque si algo yo he aprendido es que Dios hace la obra, que no soy yo quien hago la obra. Que en el día menos pensado, después de mucho orar y de yo comportarme como un verdadero cristiano, esa persona digo, óyeme, pero siento como el deseo de ir a la misa. Ya el Espíritu Santo lo está tocando. Pero yo no debo justificar que esa gente se haya ido. Razones hay. Claro. La persona que es infiel y se busca un amante te va a decir las razones de que mi esposa era fría y de que era peleona y de que no sé qué. La persona que roba te va a decir que su hijo tenía hambre, que no tenía dinero y se fue a la calle a robar. La persona que mata muchas veces dirá que lo hizo en defensa propia. Mis hermanos, sigue siendo pecado. Y hay una tendencia de un relativismo que nos quieren cambiar las palabras para amortiguarnos y hacernos pensar que eso no es malo. Y el verdadero católico sabe que debe defender la verdad por encima de lo que sea, como lo hicieron los mártires. Los apóstoles murieron casi todos asesinados por Jesucristo. Y nosotros, en vez de luchar por avanzar en el reino del Señor para cultivar en los demás el amor de Jesús, nos acomodamos en el mundo. No justifiquemos nada. Vamos a tratar al otro con amor, pero sin decirle eso que tú haces, está bien. Todas las religiones nos salvan. Siempre le he dicho, la iglesia católica nos da todas las herramientas para ser santos. Nos da la Virgen María, nos da los sacramentos, nos da a San Miguel, a los arcángeles, nos da la Eucaristía, que es lo más importante donde se encuentra Jesucristo presente y real. Pero si yo no tengo conciencia de nada de eso, yo me voy a ir a cualquier chinchorro por ahí a vocear pensando que Jesucristo está ahí y no es así. Al igual que mucha gente que yo veo que se ha ido a practicar budismo o a una iglesia de metafísica o a una alislam, porque no conocen a Jesucristo. Jesucristo no trabaja de afuera para adentro, trabaja de adentro para afuera. Y para que yo pueda entender de qué se trata el amor de Jesús en mi vida, la ternura de Jesús en mi vida, la grandeza de Jesús en mi vida, yo debo empezar por no justificar lo mal hecho. Reconocer que estoy haciendo algo mal y pedirle al Espíritu Santo la gracia de mantenerme firme hasta el final. Y obviamente, rezar por mis antepasados para que se sigan rompiendo las cadenas en mi familia de esos pecados que yo justifico que yo no he podido vencer. Yo no puedo, pero en Cristo, en Jesucristo, yo soy más que vencedor. Estos son los escritos de Isabel Kindelman, que dice, por esto la llama del amor debe estar encendida para salvar a todos los cristianos, para salvar las familias, salvando los padres y las madres de cada familia cristiana. Para ayudar a la santificación de los sacerdotes, que mientras más se asemejen a Cristo, más eficaz ministerio ejercitarán con todos sus hermanos. Esta llama de amor debe iluminar todos los momentos de la vida del cristiano. Todos los momentos de enfermedad, de agonía, de muerte, aún después de la muerte, esta llama de amor debe seguir iluminando la esperanza de quienes se encuentran en el purgatorio. Nosotros tenemos una llama encendida en nuestras vidas. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en gran o poca medida, porque nuestra llama o está muy tenue, o está muy encendida para la gloria de Dios, o está a medias. La cosa es que ustedes saben que Dios vomita lo tibio. Entonces, nosotros tenemos que ser para el Señor sal y luz. El tema de la agonía y de la muerte y de la enfermedad son temas poco agradables. Pero, son una manera de entender qué es la realidad de la vida. El demonio con la sidia nos hace caer en la monotonía, nos hace caer en la... todos los días lo mismo, ¿verdad? Y en la rutina. Y nosotros nos vamos adormeciendo con todo lo que el mundo se nos ofrece, y nos vamos como Vicente por donde va la gente. Se nos ha dormido la conciencia a un nivel tal, que estamos viendo cada día como el diablo está tomando terreno, y nosotros no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque el demonio actúa de manera natural. Y yo quiero que ustedes noten lo siguiente. Donde en un pueblo aumenta la delincuencia, aumentan los asesinatos, aumentan las violaciones, es porque se está orando poco, es porque se está adorando al Santísimo poco, es porque se está rezando poco, es porque se está atendiendo poco al enfermo. El católico debe ser rico en gracia, en misericordia, en ternura, en piedad hacia los demás. Si nosotros no nos comportamos así, lo digo por mí misma, no nos estamos comportando como se comporta Jesucristo. Jesucristo a veces no le daba tiempo, cuando estaba en cuerpo y alma en la tierra, de comer, porque tenía que atender a la gente, y de noche no dormía, porque tenía que comunicarse con el Padre. Nosotros seguimos a un crucificado, pero un crucificado por amor. Depende de cómo nosotros veamos la cruz, es que vamos a entender el significado de lo que él hizo. Como dice San Pablo, para mucha gente la cruz es de loco, y es una maldición. Para nosotros es el signo más grande del amor, porque el mismo Dios que vino a ser crucificado, que dejó un legado tan grande para nosotros, no lo podemos desperdiciar. Cada vez que una persona se condena en el infierno, se está derramando la sangre de Cristo en vano, y no se puede. Jesucristo seguirá crucificado hasta el fin del mundo, y yo debo aprovechar las gracias que el Señor me da. Y por experiencia propia se lo digo, amo más a Jesucristo cada día, porque cada vez que un alma sube al cielo por mis oraciones, crece la gracia de Dios en mí. Pero cada vez que usted ve un video y se motiva a rezar por las almas del purgatorio, esa alma también le dirá al suelo, mira, le dirá al Señor, mira, pero también vamos a agradecer, ¿verdad? Con méritos a la persona que fue el canal de que nosotras pudiéramos llegar al cielo. Por eso yo les he dicho, no es solamente que compartan mis videos, yo agradezco que compartan mis videos para que otra gente lo vea, pero nosotros mismos estudiar el tema, nosotros mismos tomar conciencia de decirle a la gente la importancia de que las almas del purgatorio sean liberadas. Mientras más almas del purgatorio sean liberadas, también se liberará nuestro entorno. Entonces, los sacerdotes que no predican acerca de estas cosas están en un peligro inminente de caer en lo más bajo del purgatorio. No lo digo porque yo esté por encima del sacerdote, no, 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 todo lo contrario. Yo voy a misa sin importar quién sea el sacerdote, sin saber su nombre y a veces ni siquiera saber el idioma, porque yo voy porque entiendo que Jesucristo está en el santísimo sacramento del altar, pero las homilías son importantes porque usted tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor para poder seguir creciendo en gracia, para que se nutra su alma, para poder llegar a lo que Jesucristo quiere en nuestras vidas. ¿Dónde está el problema? Simple. La gente no sabe para dónde va porque lamentablemente muchas prédicas no se van a centrar en los temas de los dogmas importantes, como cielo, infierno, purgatorio, como la muerte, la agonía, se habla poco de eso, y de nuestra propia conversión y de los temas de cómo el demonio nos ataca para que entendamos que lo que estamos viviendo tiene un trasfondo espiritual. Donde hay un país que empieza a alejarse de Dios va para mal, pero no importa que sea un país donde la gente entienda, por ejemplo, estos países que yo siempre menciono, nórdicos, ¿verdad? que donde hay pocas iglesias dirán hay poca delincuencia, pero hay poco amor hacia los demás. Son gente fría, que viven cada uno aislado. Yo estaba leyendo antes de ayer un artículo que decía que cada día la gente en Reino Unido, especialmente en Inglaterra, está más sola porque se pega un televisor, porque se pega un teléfono, pero no tiene contacto con la gente. Falta el amor del Señor, la entrega hacia los demás, visitar a los enfermos, estar pendiente a nuestras familias, darle apoyo al necesitado. De eso es que se trata ser católico. Y digo católico porque se supone que usted que me está escuchando a mí tiene conciencia que el católico es el primero que debe tener abundancia en el amor porque tiene al mismo Jesucristo en la Eucaristía. El católico es el primero que tiene que entender que nuestro amor a la Virgen también me debe llevar a actuar como ella en humildad, en amor y en caridad hacia los demás. Y digo católico porque yo tengo la fuente de la santidad para hacer todo, absolutamente todo lo que el Señor quiere en mi vida. Entonces, resulta que las almas siempre van a estar esperando que nosotros crecemos por ella. El día que usted se le olvida prender el velón por la salma del purgatorio, el día que usted se le olvide ofrecer la misa por la salma del purgatorio o simplemente hacer un rosario de la misericordia, van a estar tristes porque ya están esperando que nosotros terminemos de hacer las oraciones por ellas para que puedan subir un poquito más el escalón de llegar al reino de los cielos. Entonces, vamos a enfocarnos en estos dos puntos. Vamos a quitarle terreno al diablo inclinándonos más a la presencia del Señor, siendo más caritativos, más amorosos. Y si yo no lo soy, pedirle al Espíritu Santo la gracia y vamos a crecer todavía más que si yo tengo conciencia de la importancia de librar esas pobres almas que se encuentran sufriendo, decirle al otro que no hay que tener el miedo a los difuntos, sino más bien pedirle al Espíritu Santo que me dé amor por ellos para poder rezar por ellos. Recordando que nuestra voluntad debe ser para el Padre, que nuestro sufrimiento entregárselo a Jesucristo y nuestro mérito a las almas del purgatorio.